Vamos a cantar esta canción especialmente para la novia de parte de su mamá con mucho gusto pero venga ese aplauso para la novia, ánimo a Dios, está tiempo de salir de su cárcel de música de parte de su mamá No llegas en carruaje, es algo muy real y distinto Eres linda sin maquillaje, luces bien con tu vestido Te prefiero sencilla, sin joyas ni zapatillas Para mí naciste perfecta, para mí eres una princesa El amor de mi vida eres tú, eres tú la de mis sueños Y no quiero ser tu príncipe azul, ni aparentar ser perfecto Tú me aceptas como soy, y en verdad te lo agradezco Que me ames como yo, que me permita ser tu dueño Eres tú mi cenicienta, la niña que yo soñaba La mujer de mirada tierna, que me endulza con sus palabras Las que me arrullan mis noches, eres tú mi cuento de antas No importa que lleguen las doce El hechizo no se acaba El amor de mi vida eres tú, eres tú la de mis sueños No quiero ser tu príncipe azul, ni aparentar ser perfecto Te prefiero sencilla, sin joyas ni zapatillas Eres bella, eres tú la de mis sueños Eres bella, eres perfecta, eres mi ángel, mi princesa Eres tú mi cenicienta, la niña que yo soñaba La mujer de mirada tierna, que me endulza con sus palabras La que me arrulla mis noches, eres tú mi cuento de antas No importa que lleguen las doce El hechizo no se acaba El hechizo no se acaba El hechizo no se acaba Oscar Producciones Producto audiovisual Ahora tus eventos toman una nueva distinción Con Oscar Producciones Servicio de fotografía Filmación HD Institucionales 15 años Bodas Eventos masivos Y más Lo que tú necesitas Está aquí Contacta al 444-419-4257 Facebook Oscar Producciones Trabajando a cualquier parte de la República Mexicana Y con los mejores grupos del país Calidad Estilo inigualable Así es Oscar Producciones Siempre en los mejores eventos